No tengo equilibrio La presión me ahoga, todo sobre mí ¿Cómo creí que podría? Yo me debí marchar de aquí Pero esta es mi oportunidad Y de mí depende triunfar Y si sigo voy a lograr Lástima alcanzar Desde donde todo puede verse Y el cielo ya tocar Lástima alcanzar Todos mis sueños vienen hacia mí Y me harán al fin volar Lástima alcanzar Lástima alcanzar No voy a rendirme Voy a hacerlo bien Aunque necesite Una y otra y otra vez Un intento es fácil Dura es el rigor No es nada me derrota Si me impulsa el corazón Esta es mi oportunidad Y de mí depende triunfar Y si sigo voy a lograr Lástima alcanzar Lástima alcanzar Desde donde todo puede verse Y el cielo ya toca Lástima alcanzar Todos mis sueños vienen hacia mí Y el cielo ya toca Y el cielo ya toca Y el cielo ya toca Lástima alcanzar Lástima alcanzar Desde donde todo puede verse Y el cielo ya toca Lástima alcanzar Lástima alcanzar Todos mis sueños vienen hacia mí Y me harán al fin volar Lástima alcanzar Lástima alcanzar Lástima alcanzar ¡Bas me hasta! Lástima al fin Gracias.